Ascríbete al canal Que se te están sinceros Y la señal que no sigamos Cuando nos estamos Nosotros Y de la cual estuvimos Un sforzado maravilloso Frente a ti vivos Y de la cual estuvimos Nosotros Que nos quedamos tanto Que nos quedamos Nos quedamos Nos falta el cariño Te quedamos con la vida Te quedamos con la vida Te quedamos con la vida Y de la cual estuvimos Nos quedamos con la vida Y de la cual estuvimos Y de la cual estuvimos Y de la cual estuvimos El gran respiro Que nos quedamos con la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!